Saludos fanáticos y fanáticas de Boxeo 24 7 espero que estén todos teniendo un buen fin de semana lindo domingo, otro domingo más que estamos aquí en vivo con todos ustedes antes que cualquier otra cosa queremos decirle a todos los que vivan en la zona de la Florida me incluyo entre ellos que pues por favor no salgan así el garete, hagan las cosas con calma compren agua, papel lo que necesiten, hierro, si también necesitan por favor vamos a cooperar y que Dios nos cuida todos de la tormenta que está próxima espero que estén todos teniendo un lindo día y nosotros vamos a intentar ayudar a que sea posible y bueno ya dejando esa parte, queremos también agradecerle a nuestros dos auspiciadores, queremos empezar con Tannis Diamond Buzic los mejores emprendas y accesorios ok esos son los mejores emprendas y accesorios usted quiere una pieza usted comuníquese con la dama me interesa esta pieza me gusta miente una joyería 100% digital por 5 dólares usted tiene la pieza más taxi envío y se hacen envío a todo Puerto Rico Estados Unidos e Isla de Guam ok ya saben cómo es mi gente ya saben Tannis Diamond Boutique es la solución para usted usted necesita un regalo necesita para el bolso que usted quiera explíquese pulseras pollares pantallas eh sortijas pil de pelo lo que usted quiera Tannis Diamond Boutique es la solución para usted y también quiero agradecerle a Dittles and More los mejores en los eventos y a Jego para todas las ocasiones son los mejores en todo Florida mi gente usted vive en Florida y tiene una boda algún otro tipo de evento boda necesaria cumpleaños bar mitzvah lo que usted quiera y quiere un buen evento Dittles and More son los mejores en todo Florida en hacer un evento de esa magnitud también hacen canasta eh ajeglos precios módicos y muy profesional Dittles and More son los mejores en todo Florida en hacer ese tipo de 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 actividad bueno mi gente sin más preámbulo me complace hoy presentarles a un propuestazo que tenemos aquí en el programa mi gente tenemos una bienvenida a nada más y nada menos que a Kevin el gallo Núñez saludos Kevin ¿cómo estamos? saludos saludos y bendiciones familia ok hermano eh antes que todo queremos agradecerte por decir que sí y estar presente y estar presente o sea cumplir con cumplir con con el programa ¿verdad? decir que sí y cumplir con tu palabra ¿verdad? que es algo que nosotros agradecemos muy bien parece que ok bueno antes que todo como hacemos con todos los invitados queremos empezar preguntándote a qué edad y cómo es que tú te enamoras del boxeo bueno yo empecé primero que nada ¿verdad? bendiciones a todos saludos a todos y gracias a ti por la oportunidad tu tiempo a a mi promotora ¿verdad? a mi promotor Gonzalo y a mi promotora Boxlight Promotions y saludos a mi coach también a coach Greg Duncan pero yo yo era pelotero yo era pelotero hasta los hasta los 24 que empezaba a boxear bueno 23 24 empecé a boxear empecé a boxear a aficionado y de verdad que me enchulé con el deporte me enchulé con el deporte y pues nada gracias a Dios ahora como profesional de 7 5 y 2 y hay gallo por más ok entonces ¿qué fue específicamente lo que te motivó a ti a cambiarte de pelotero a boxeo? bueno empecé como como te dije pelotero y empecé cuando buscando trabajo estaba buscando un trabajo y empecé como como un como un asistente de 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 cuando salí de 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 la universidad y como te dije me enchulé del 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 deporte de 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 me hice entrenador y como entrenador dije esto me gusta mucho y yo lo puedo hacer y soy boricua vamos para allá y pues empecé a boxear empezamos a boxear aficionado cuatro veces campeón del estado dos veces campeón de 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 beber y me enchulé de verdad me gusta pelear bueno kevin ya que nos dijiste eso danos un resumen verdad este como ya como ya nos dijiste de tu un poquito más profundiza un poquito más en tu carrera como boxeador aficionado pues carrera como boxeador aficionado de 30 peleas de 20 de 30 peleas 22 ganadas y 8 8 perdidas y de verdad que bueno como aficionado peleé en la 132 yo caminando peleando con 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 el que sea fuimos a las nacionales saludos a a coach dory en beau pierre de elite boxing que fue donde yo empecé los aficionados y me llevó peleé par de par de veces en las nacionales peleé en ohio peleé en california contra danny boldish las perdidas mías han sido contra saludos también a dominic valle que dominic valle es un boxeador aquí de florida mis peleas bueno el que sabe sabe yo no tengo que decir mucho jay jonathan corte también emonte emonte haynes esas son las peleas con con quien yo he peleado un aficionado y ha perdido viste pero siempre 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 puedes preguntarle de mis peleas aficionadas siempre siempre vengo y doy un show un impacto un impacto de seguro si yo he estado en varios eventos y te he visto pelear y he visto como tú de verdad siempre que pelear la gente tiene ganas o pierdas de verdad que sí siempre siempre das un espectáculo uno está en el en el borde del asiento viendo la pelea porque de verdad que son peleas dramáticas y también son peleas este fuertes que has tenido bueno bueno Kevin queremos también hablar sobre tu debut como boxeador profesional como fue ese acercamiento como fue esa oferta para dar el brinco de boxeo aficionado a profesional bueno yo cuando empecé mi mi debut profesional fíjate no fue un debut un debut normal verdad en sí como te dije empecé a los 24 y había un par de cosas que en los aficionados que yo no sabía que era igual en los los profesional verdad y cuando yo empecé yo no empecé normal yo no empecé con yo empecé con con un muchacho en california que de de cuatro peleas estaba cuatro y cero y a ese tiempo con tres knockouts y verdad con con una persona como yo con un futuro que yo personalmente yo soy yo no soy un oponente yo soy yo soy yo soy yo soy prospecto entiende y y pues como profesional yo yo fui a donde california y empecé perdí mi primera pelea o sea la persona con quien peleé sin excusas me dio una gran pelea pero de las peleas de él fui el primero que lo llevó a los cuatro rounds y hasta ahora la segunda pelea saludos también a Figueroa a Abner a Abner Figueroa Cotto que ganó ayer peleó ayer por Miguel Promotions que esa es la segunda pelea mía que perdí y también le di le di seis rounds o sea que como te estoy diciendo las peleas mías son yo no soy oponente así porque sí me entiendes yo soy yo 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 vengo a pelear y vengo a pelear con mi todo sí sí eso de eso yo te quería hablar de que fuiste el primero oponente que lo llevó a los cuatro saltos o sea que no fuiste el que más duro de saliste porque pues fuiste el primero que lo llevó a los a los cuatro saltos y eso es algo que se admira mucho y también se ve en cuanto a Hercule en cuanto a Endurance luego estuviste casi un año inactivo volviste en marzo de año después y ganas por knockout técnico en el segundo asalto si no me equivoco ¿verdad? contra Michael Turner tú estuviste mucho tiempo fuera de del boxeo ¿por qué razón? era solamente solamente era algo o sea era era algo que pasó hubo problemas con con los oponentes ¿qué te ha dado un poquito de esa inactividad que tuviste? nada yo siempre 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 o sea no paré de boxear yo yo como la pelea que perdí me dio confianza de verdad que que eso me enseñó a mí que que yo estaba donde donde que papito Dios me quería y pues no no paré yo todavía estaba entrenando ¿qué pasa? como te dije estaba solo y gracias a Dios mi promotora me dio me dio un chance me dio una oportunidad Gonzalo Box Life Promotions y pues desde ahí estoy activo aquí en Orlando y peleando ya desde ese desde ese break de verdad no hemos parado ok entonces ganaste por loco técnico en el segundo asalto en esa pelea hablan de ese combate ¿estabas nervioso? ¿estabas motivado? ¿querías quitarte la espina de haber tenido tu primera dejó? hablan un poquito más de eso bueno personalmente ese era mi debut profesional estaba en casa estaba aquí en Orlando estuvo mi familia estuvo estuvo estuvieron mis fanáticas ¿verdad? y gracias a Dios pues la pasamos bien ganamos la pelea y como te dije hay gallo por rato luego esa pelea obtiene dos combates corridos que ganan por división unánime ¿cómo te sentiste en esas dos peleas llegándolos por asalto? me sentí bien gracias a Dios peleé con dos mexicanos que son fuertes ya tú sabes cómo son los mexicanos que van para adelante yo pensaba que a unos de ellos se iban a ir por knockout pero quedaron fuertes y nada pero gracias a Dios fuimos los cuatro rounds de cuatro rounds como dije la pelea con con Figueroa Cotto fue la primera primera pelea mía de seis asaltos que también me sentí mira eso es algo de gallo siempre estoy ready siempre estoy en 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 condiciones físicas y y siempre o sea que que los seis rounds los seis asaltos quedaron bien y y me quedo o sea terminando los seis asaltos y y estoy buscando estoy buscando a ver cómo me siento y a pelear a pelear en peleas futuros del futuro ocho asaltos y lo que viene sí sí muy importante para que tengas condición porque los que ahora se siguen poniendo más fuerte y más fuerte pero mira hay algo que me llamó mucho la atención que yo estuve en el evento en mayo de este año corriente contra Ryan Raglin que en el primer asalto subiste un knockdown cómo tú te reincorporaste para luego en el segundo asalto acabar la vela por knockout técnico Sancho bueno primero que nada como dicen verdad siempre manos arriba y en esa pelea cuando cuando pasó eso ese fue un puño que no vi y pero yo como como te estoy diciendo soy peleador no nada más boxeador pero peleador pues yo no me rindo qué pasa que nos fuimos para adelante y terminamos la pelea como tuvimos que hacer sí sí porque un knockdown este ya y en hora de corazón cualquier cosa puede pasar pero me sorprendió que te reincorporaste y te levantaste como si fueras un un ghost rider ahí cayendo la palma encima y la acabaste por knockout yo contra la verdad que el knockdown tú me lo has seguido para que se levante así como un ghost rider ahí le caiga la palma rápido bueno dime no yo iba a decir que cuando vi la pelea cuando vi la pelea yo cuando pasó obviamente no vi el puño me sentí que me que que me había pasado pero cuando vi la pelea pasé me vi un parecía un spring un spring que bajé y paró entonces entonces tu combate más reciente fue el 24 de agosto contra Sid Dario Smith yo vi que al principio como que se te complicó un poco la pelea pues este no sé si era que estaba buscando probarlo para que te está entrecortando déjame saber me escuchas bien ahí sí ahora sí ok tu combate más reciente fue contra Sid Dario Smith este pelear con él y ganar la vela por knockout técnico en el primer asalto yo vi que al principio como que se te complicó un poquito pero luego pudiste descifrarlo tú estabas buscando la pegada o estabas buscando el primer error o cómo fue esa pelea para ti bueno esa fue la primera pelea con coach Craig con coach Craig Duncan saludo de nuevo a él y al equipo y no que estaba buscando la pegada sí estaba tratando de boxear y y y de bregar y y y trabajar lo que estábamos haciendo con el campamento nuevo mío con coach Craig y pues gracias a Dios que que o sea estás diciendo al principio se me hizo que y y no tampoco no difícil verdad pero que se movía mucho estaba peleando a lo a lo loco y yo boxeando tratando de de buscarlo y y pues buscándolo verdad y ya al fin lo lo busqué y lo encontré y terminamos la pelea y como dije saludo de nuevo a coach Craig hands down hands down shout out coach Craig se lo damos por aquí bueno este gallo pues hasta ahora pues no has tenido eh otro combate porque son más que nada más que dos dos meses nada más este hay algo por ahí que se estaba este planeando con con el gallo o no hay nada por el momento bueno estamos estábamos ahora ahí por ahí para noviembre si Dios quería pero pero debajo circunstancias desafortunadas verdad pues no va no va a pasar lo de noviembre pero estamos buscando para pelear antes de que se acabe el año oh tremendo si no este entonces estoy viendo también eh como tú Kevin te catalogas como boxeador te catalogas como un boxeador aguerrido técnico como tú te catalogas tú como boxeador como gallo como gallo como pelea gallo yo no yo no estoy en esto no me pongo gallo yo no me puse gallo por 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 nada viste papito papito Dios lo sabe papi José Luis me crió con gallo me me encanta como pelean los gallos era gallero cuando vivía en Puerto Rico si si fuera por mí cacho en la gallera estuviera ahora mismo pero yo como boxeador gallo gallo para adelante bueno gallo eh una vez más gracias a ti y a Gonzalo que fue el que el que me consiguió el contacto para hacer esta entrevista posible de verdad ha sido un honor estar contigo aquí este prospectazo mi gente que viene gallo nuñez apoyen lo que va mucho de que hablar y de verdad que cuando se te busquen estás a matar o a matar siempre para ganarle hay que matarlo amén entonces bueno Kevin vamos a estar pendientes a estas fechas que tenemos por aquí esperemos en Dios verdad que esperé antes de diciembre y esperamos que tengamos ya nuestra todo nuestro equipo listo para estar presente ahí bueno hasta lo tengan los detalles contacta y nos escriben nos llaman o lo que sea verdad el equipo de trabajo está listo apoyando a los boxeores como tú que dicen que sí están presentes y también nosotros queremos apoyar al talento boricua tú que eres de eres boricua eres de Bayamón si no me equivoco verdad del chicharrón del chicharrón de Bayamón a Sánchez Santa Elena también vive en Río Piedra en los monasillos me da para allá yo no sé yo soy de yo soy del sur bueno hermano una vez más vamos a estar pendientes a la fecha y esperemos en Dios que consiga una para diciembre y ya sabes que boxeo 247 es tu casa y sabes que pase lo que pase vamos a estar pendientes si tú quieres algún día estar aquí otra vez y hablar con nosotros sobre algún tema alguna verdad que tenga tienes que escribirnos llamarnos ya sabes cómo contactarnos y estaremos pendientes y le metemos mi gente Kevin el gallo Núñez bendiciones éxito hasta la próxima gracias más noche saludos papá muchas gracias iguales bendiciones